Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar abriendo 100 de las clates más caras con una cuenta completamente nueva para ver qué beneficios nos da. Recuerden que este video está grabado en Akuma y si entran a mi Discord pueden participar de un sorteo de 20 dólares que hacemos uno todas las semanas. El único requisito es poner barrita Redimba Resulting adentro de Akuma. Bueno gente, como pueden ver acá ya estamos adentro de Akuma y para usar este video usé la cuenta de un amigo mío porque yo no tenía una cuenta que esté fresca y tampoco quería hacer una cuenta de un suscriptor porque le iba a dejar un montón de cosas y no era la idea. Así que usé la cuenta de mi amigo Hechizo, bueno vamos a usar la cuenta de Hechizo porque él no juega más Minecraft claramente. Pero bueno, como pueden ver tenemos 100, o sea porque 64 más 36 de las admin clates. Estas clates salen 20 dólares cada uno en las stores, son 20 dólares reales, así que literalmente acá tenemos como 2000 dólares en clates. La idea de este video gente es abrir todas y ir separando absolutamente todo lo que me toca en mi EC, en mi PB, etc. Como ustedes le quieran llamar, para ver cuántas tokens tenemos, cuántos pets tenemos y después yo voy a jugar off stream una hora más o menos para ver hasta qué se puede llegar con la ayuda de estas crates claramente. En momentos celebratorios del video voy a estar dejando códigos que los primeros en comentarlos se van a estar ganando de estas crates totalmente gratis. Así que lo único que tienen que hacer es mirar el video y los códigos que aparecen en pantalla, comentarlos y los primeros en hacerlo se van a llevar unas cuantas de estas crates. Así que nada, vamos a proceder a abrir las primeras 5 acá, supongo que voy a abrir 10 en este video. Que como pueden ver gente ya nos tocaron 24 petex normales, 4 epic petex que son los mismos de los normales pero tocan de legendary para arriba y 2 epic hero pets que estos son muy buenos, unos cuantos rangos titán, unos cuantos rangos legacy y eso es todo lo que me tocó. Ahora voy a proceder a terminar de abrir estas y las voy a tener de nuevo cuando tengamos todas abiertas. Bueno gente, los pets importantes como pueden ver son estos dos de acá que son los epic pet y los epic hero pets. ¿Qué significa que sean epic? Que nos va a dar de la rareza y nivel de los pets nos va a dar legendary para arriba. Vamos a ver los hero pets, me tocó ya mismo 3 bombers legendary de una que como saben los bombers son los mejores. Me gustaría que me toque un bomber mythical pero no, me tocó un tornado mythical. Que bueno, el tornado también está bastante bueno y no me tocó, no me tocó ningún bomber mythical gente, me tocó a los poseidones. Pero bueno, están bastante buenos, la verdad que me voy a caer con uno de estos y uno de estos nos van a salir muchísimo. Vamos a guardar el resto en el PB1, ok, acá, tuki 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 vamos a guardar todo. En el PB2 me voy a guardar absolutamente todo y voy a abrir los robots generators. Porque como saben los robots generators generan tokens por segundo, ok. Lo único malo es que hay que mejorarlos de nivel, pero creo yo que al tener 3 stacks de robots diferentes me va a dar un montón de tokens sin importar que los tenga todos nivel 1, ¿no? Porque son, literalmente son muchísimos. Así que nada, voy a proceder a reclamarlos todos y después les voy a mostrar cómo queda mi barra robots una vez que tenga todos. Ah, gente, miren todos los controlandos que tengo, que sé que me tocaron que no me había dado cuenta. Qué locura, ya tengo un trillón acá de tokens, Dios. Y me falta reclamar 3 stacks más, así que bueno, ahora los traigo de nuevo. Bueno, gente, ahí terminé de reclamar todos los robots y si pongo barra robots y vengo a tokens, fíjense, miren la cantidad de robots que tengo solamente de tokens. Ya tengo billones, literalmente en 2 segundos. Y de cristales también tienen todos los que tengo. Literalmente esto no me llevó a nada. Bueno, sí, abrir 100 crates. Pero literalmente tengo todo esto sin haber picado ningún bloque todavía. Si abro el PB2, lo que me falta ahora es abrir los Epic Pet Egg, que estos son los que dan legendarios para arriba. Me gustaría que me toque uno global, uno de tokens y uno de nivel de pico. Eso sería lo mejor. Ok, vamos a ver cuál tengo, Mythical. Mythical creo que no tengo ninguno, gente. Tengo un Universal Mythical, que literalmente es el que dije que quería. O sea, no puedo tener más suerte, literal. Después también creo que no tengo ninguno más Mythical. Ok, sí. Tengo uno de tokens Mythical, ok, que también es uno de los mejores. Tengo uno de nivel de XP, qué locura, gente. Tengo uno de XP Mythical, que literalmente son los 3 que quería tener, son los 3 que tengo. Qué bien, boludo, qué bien. En el PB10 nos vamos a guardar todo este resto de pets. En el PB1 me voy a guardar los pets buenos. Vamos a ver estos últimos 6, que no nos tocó ningún Mythical, por desgracia. Que bueno, acá en el PB10 vamos a guardar los que quedan, que igual son legendarios y son bastantes, pero bastante buenos. Así que bueno, de los mejores pets que nos tocaron, gente, son estos. Universal Mythical, Token Mythical, Cyclone Mythical, Tornado Mythical y Bomber Legendary. Así que bueno, gente, estos petex ni siquiera los voy a abrir porque ahora mismo no los necesito. Y lo que voy a hacer ahora, voy a jugar una hora, ok, con los mejores pets, para ver qué tan lejos puedo llegar en una hora de juego. Así que acá vamos a poner el stopwatch, ok. O sea, yo ahora lo voy a empezar para que vean que cuando eso llegue a una hora, vamos a ver qué es todo lo que yo tengo. Bueno, gente, acá estamos en la mina y como pueden ver el temporizador de abajo, ya estuvimos 3600 segundos, que es equivalente a una hora. Y bueno, vamos a reclamar todo esto que tengo acá en mi inventario, que son estos cosas que te dan tokens, que lo único que haces es minar. Creo que tengo algunos bloqueados todavía, pero bueno, me quedaron esos tres bloqueados. Ok, vamos a hacer un resumen. Rango de mina pasé de nivel 1 a nivel 293 en tan solo una hora. De nivel de pico llegamos a nivel 50 exacto, que justo literalmente me acabo, o sea, me gasté todos los tokens que me quedan en el Prestige Finder. Aquí tenemos el Fortuna, lo tenemos al mínimo porque no sirve de absolutamente nada, el Token Miner lo tenemos al máximo, el Lucky lo tenemos al máximo, el Key Finder lo tenemos al máximo, el Jackhammer lo tenemos al máximo, Token Merchant al máximo, el Crystal Finder lo tenemos al máximo y el Multiplayer Finder también. Después de eso, gente, si pongo barra case, tengo un montón de case, literalmente de todo lo que miné, más de las cosas. Miren, tenemos 34.000 Omega Crater y tenemos 12 case de rangos, que esto literalmente solamente da rangos y bueno, me mostraría que de un rango bueno para sortearlo. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver los robots, que tampoco los agarré en una hora y tenemos 11 trillones de tokens. Recuerden que tenemos muchos robots, pero tenemos todos al nivel 1, ok? Y en los robots de cristales tenemos 84 cristales para reclamar. También, gente, con todos los cristales que miné, me conseguí esta armadura, que es la primera de token, me salió 250 cristales y ahora necesito 500 para el nivel 2. Así que bueno, gente, vamos a proceder a abrir las case, vamos a abrir las token crates primero, que nos dieron tokens, las mines, supongo que nos han dado tokens también, nos dieron estos rename tokens, las level, ahí las agarramos. Vamos a agarrar 2 del bote party y bueno, vamos a proceder a abrir las mythicales, que son 8.000 crates. Entonces, miren la cantidad de rangos y contraband crates que me acaban de tocar, la cantidad de granadas y drills, o sea, literalmente, gente, no lo puedo creer, no puedo creer que me haya tocado tantas cosas. Miren la cantidad de rangos, gente, what the fuck? O sea, ya sé que son rangos medio malos, pero igualmente la cantidad que me dio no tiene sentido alguno. Así que bueno, vamos a guardarnos todo esto en el S, ok? Esas contraband crates después las vamos a abrir claramente y vamos a abrir, bueno, me quedaron 51, es más, me quedaron estas granadas que las voy a proceder a tirar ahora mientras abrimos el resto. Perfecto, perfecto, para que siga formando a nivel de mina y vamos a hacer barra case y vamos a abrir 8.000 seasonals, que nos dieron un montón de loot crates y un montón de rangos titán, ok? Que tampoco está tan mal. Ah, me quedan 1.000 todavía, perfecto, ahí tenemos más. Y después vamos a proceder a abrir las 34.000 omega, que miren, gente, la cantidad de granadas que me dio, me dio más rangos donator y más loot crates. Y obviamente creo que me dieron un montón de tokens y literalmente creo que tengo 30 millones más de tokens que antes no tenía. Bueno, vamos a proceder a cambiar estas granadas mientras tanto, ya que tenemos tantas, literalmente las podemos spamir así, miren. Literalmente, para acabar ya mirando toda la mina. Tuki, 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 tuki. Y nada, ya hicieron agujeros bastante grandes. También podemos spamiar las rare, que tenemos un montón, una ahí, otra por ahí, otra por ahí. Y bueno, ahora vamos a proceder a abrir, gente, las rank case, ok? Para que rango nos tocan. Todos estos rangos me tocan, los voy a sortear, obviamente son rangos como estos que no valen la pena, no? Pero si tocan rangos legas y por arriba, que son bastante importantes, los voy a sortear. Así que vamos a abrir todas y nos tocaron, nada, unos pares de legas y nada más. No nos toca nada, bueno, gente, miren que literalmente todo el chat me está haciendo meme y me está poniendo F, porque no me tocó literalmente nada bueno. Pero bueno, gente, vamos a proceder a spamiar todas estas granadas por acá, porque obviamente esta cuenta ya dudo que las volvamos a usar. Y no vamos a necesitar nada de estas granadas, así que vamos a spamiarla así para conseguir niveles. Y vamos a spamiar también todas las que quedan. Vamos a esperar a que expame una, perfecto, y las vamos a spamiar todas de esta manera, para que se haga pija toda la mina y ver si podemos llegar a nivel 300 solamente con granadas. Yo creería que sí, podemos llegar a nivel 300. Miren cómo sube ese porcentaje, pa, 299, perfecto, ahora vamos a esperar a que suba un poquito más así, 47%, 60%, listo, con esto ya deberíamos llegar o no. Ok, gente, nos llevamos, ¿eh? Ok, listo, perfectamente, llegamos a nivel 300 de mina, y ahora si queremos podemos tirar un montón de legendarias, pasa que las legendarias las rompe de una, así que no, 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 no me sirve, sinceramente, tipo, spamearlas, porque es una y se reinicia la mina. Bueno, mentira, ok, ahí queda un carácter gigante. Gente, si quieren participar en el software de estos 3 leas y a rens, lo único que tienen que hacer es comentar su nombre, y recuerden que si van a mi Discord y hacen mi barrita ridin, pueden participar de 20 dólares en Paypal semanales con solamente escribir un comando. Ahora sí, gente, nos vemos en el próximo video.